y fenomenal todo bien y entonces lo que hay una pollera matando pollo y matando pollo no tiene una buena jodilla no ok claro ahí es el primo le tiene y no saben trabajar y y ¡Buah! ¡Santísimo Dios mío! ¡Por aquí voy! ¡Cuidado el hombre que se está deteriorando! ¿Eso sufre? ¿Cubre todo eso? ¡Eba! ¡Mirad el otro! ¡El otro! Jajaja ¡Santísimo Dios mío! ¡No hay! ¿-Ya ven aquí MOMENTO? Él ya está maravilloso ¿Qué triste se siente el perro sin rabo? ¿Qué triste se siente el perro sin rabo? Maribel por ciento te recordaremos. Maribel por ciento te recordarán es el perro. Maribel por ciento te recordarán la licencia lo que te recordaron. Gracias. 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 los cafeterías es mi gusto es gustico moreno, moreno moreno más más